Eh, nada, simplemente era para comentarle que mañana por fin empieza la obra de... para poner las escaleras mecánicas. En el portal. ¿En el portal? Sí. Ya, bueno, hombre, pues lo que tenía usted que haber hecho, si no lo ha oído en la vida, es haber ido a las reuniones donde se votó y se decidió. Yo voy a pagar el mercado de ser. Correctamente, pues igual no estaba usted atento en la última. No, qué lindo, se me ha hecho el resto. No me lo creo, caballero, no me lo puedo creer. O sea, oiga, oiga ni nada, no me puedo creer que a usted no, no se le entiende. ¿Que suba? No, sí, hombre, sin escaleras mecánicas voy a subir, pero ¿qué dice usted? No, yo me quedo aquí, yo hablo con usted. Vamos a ver, es que vienen mañana los albañiles a picar la escalera para allanarlo y empezar a instalar las mecánicas. Es que hay que explicarlo todo. No, sin escaleras no subo. Vamos a ver una cosa, ¿está usted tontuko o qué? Está usted empanao. No, 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 no. No, 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 no. Es que me da rabia, está usted empanao. Caballero, caballero. Caballero, discúlpeme Bueno, no, discúlpeme, simplemente Vamos a ver, simplemente es comentarle Las dos semanas que va a durar